¡Feliz Día del Niño! Hola amigos de YouTube, yo soy Lupita, mi canal es LupitaDarkAngel Sí, ya sé, me encanta disfrazarme Bueno, como pueden ver, hoy estoy caracterizada y esto se debe a que el día 30 de abril es el Día del Niño en México Entonces decidí crear un Book Tag para conmemorar este día y para festejar a todos los pequeñines lectores que hay Se preguntan de mi disfraz Bueno, es que aproveché que en mi trabajo era Día del Niño y me tenía que disfrazar porque el tema era payasos y dije, pues es el disfraz perfecto para hacer este Book Tag y por eso, bueno, espero que les guste y lo hice con todo mi cariño El Día del Niño se conmemoran los derechos de los niños en realidad y yo hice este Book Tag que está compuesto por 12 preguntas Esto se debe a que regularmente se le considera niño a un niño hasta la edad de 12 años Ya después de 13 ya es considerado pues un puberto o preadolescente y hay quien considera que los 12 ya entran dentro de esta categoría pero yo creo que no, que los niños son niños hasta los 12 años ¿Ese es el motivo por el que son 12? Bueno, vamos a comenzar con la pregunta número 1 que dice ¿Un libro cuyo protagonista sea un niño? Bueno, y para esta categoría yo me puse a pensar había leído muchísimos pero elegí uno que acabo de terminar hace poco y es El Libro Salvaje de Juan Villoro Sí, yo sé que muchos de ustedes me van a decir que cómo es posible que no lo haya leído pero no sé lo tenía desde ese tiempo en la edición de la CEP y no me decidía y en la fil dije, tengo que comprar una edición bonita y me dijeron si no la has leído tienes que tener la edición más bonita que hay que es esta porque te va a sorprender y es un libro que se me hizo muy bonito entonces por eso lo elegí Pregunta número 2 ¿Un libro que marcó tu infancia? Para este yo elegí El Príncipe Cangrejo de Italo Calvino que es un libro de cuentos recopilado por el italiano Italo Calvino son cuentos orales que se escuchaban en Italia y él los juntó y los reunió en este volumen y son dos libros en realidad el otro se llama El Pájaro Belverde yo los leí por primera vez en la biblioteca y marcó mi infancia porque está compuesto por muchos cuentos que algunos están muy graciosos otros son muy bonitos otros se parecen a cuentos que ya hemos leído pero con ciertas diferencias pero yo lo amo en lo personal mi cuenta favorito de este libro es Los Calzones del Diablo que es una historia llena de magia llena de esos finales típicos que les daban a los cuentos clásicos donde el villano tenía que pagar lo que hacía donde los buenos ganaban más que nada creo que lo disfrutaba por la comedia que integraba imagínense el tema principal son unos calzones entonces ¿cómo puede ser la historia? pues el otro libro que les decía se llama El Pájaro Belverde porque Italo Calvino lo recopiló en dos volúmenes pero nomás he podido conseguir este porque es de una edición que ya no ha sido publicada entonces ha sido complicado cuando encontré este casi lloró de felicidad lo encontré en un lugar de libros usados y por eso lo adoro es como una joya del peor de mi colección porque marcó mi infancia y ya me es posible tenerlo en mis manos bueno vamos con la pregunta número 3 que es un libro en cuya portada parezca un niño para eso yo elegí un libro que me regaló una de mis alumnas en mi año de prácticas ella advirtió que me gustaba mucho leer y como despedida me regaló este libro y se trata de Martes en el castillo de la autora Jessica T. George la verdad es que no lo he leído he tenido ganas porque es un libro infantil y ella decía que ella creía que me podía gustar mucho porque ella ya lo había leído y creía que yo lo leyera entonces espero leerlo pronto y tiene a dos niños en la portada que se ven como muy pícaros entonces siento más la niña siento que sería el libro perfecto como que significa mucho lo que es la infancia esta es Imaginación un libro cuyo mundo es tan increíble que podría haber sido creado por un niño creo que sin duda el libro que está lleno de magia que es el libro perfecto para leer a cualquier edad de acordarte de tu infancia de tus sueños y de todo lo que creíste imposible o que de niño querías que sucediera pero sabes que no iba a pasar y es Harry Potter y me refiero a toda la serie y yo saqué el primero porque era el que tenía la mano cuando me vi inmersa en este mundo de la magia, de Hogwarts quería que todo era en este mundo todo era posible las cosas volaban los niños tenían magia iban a una escuela donde les enseñaban a practicar esta magia a hacer encantamientos a jugar en escobas todo lo que tú creías que de alguna forma era imposible aquí pasaba entonces yo creo que Robin tuvo que volverse una niña o pensar como una niña para llegar a inventar este libro regresar a su infancia todo lo que creía en su momento para poderlo inventar la verdad es que me encanta y yo creo que su mundo que creo es maravilloso estoy un poco obsesionada con Harry Potter porque me encanta toda mi vida me gusta un libro colorido yo para ese busqué un libro que tuviera varios colores porque no tengo bueno tengo varios que tienen muchos colores pero ya se los he mostrado en otros booktags entonces esta vez quise elegir tratar de elegir libros infantiles para que al mismo tiempo este booktag tuviera más sentido y por eso elegí Pure Pan de J.M. Barry o Jim M. Barry porque tiene pues tiene rojo tiene azul tiene verde tiene negro creo que tiene mínimo los colores base y creo es un libro que tengo ganas de leer porque leí una lista que sé que era uno de los libros clásicos infantiles que debes leer y pues no me lo podía perder entonces creo que este definitivamente es una de mis próximas lecturas de ahí siguen El Bolo un libro lleno de sorpresas y por eso yo elegí mi lectura actual y es La Historia Interminable de Michael Ende creo que para muchos va a decir ¿por qué lleno de sorpresas? es que es un mundo increíble y yo la verdad no recuerdo muy bien de qué trata la película entonces eso me está haciendo que para mí sea un libro lleno de sorpresas porque aquí no te esperas las cosas que van a suceder creo que eso hace que te atrape y te enganche el libro es un mundo increíble lleno de cosas fantásticas lo mismo no sabes qué esperar para mí este sería mi bolo entonces un libro tierno que te deje un buen sabor de boca yo elegí Ati el dragón de las estrellas de es de varias autoras las voy a leer Elena Laguarda María Fernanda Laguarda Regina Novelo Elizabeth Bonilla y con ilustraciones de Alejandra Curtis este libro tengo una una cápsula de lectura y es un libro que se me hizo súper tierno que está lleno de enseñanzas y que los los dibujitos me encantaron se me hicieron muy muy bonitos y cuando terminé de leerlo me quedé con una sonrisa boba en la cara de que me hubiera gustado leerlo cuando era niña pero que eso no cambie el hecho de que lo disfruté muchísimo entonces creo que este sería mi dulce fiesta enlista tres protagonistas infantiles con quienes te hubiera gustado partir el día del niño bueno yo elegiría a Harry de Harry Potter porque bueno Harry siempre tuvo una infancia triste entonces creo que juntos podremos divertirnos mucho el día del niño elegiría a Matilda del libro de Matilda porque es una niña que se parece mucho a mí y por último creo que agarraría a Alex Stewart y Rosy Dune de Love, Rosy que se sería her y por qué dijeron si dije tres por qué elegí dos más porque bueno ellos vienen del mismo paquete porque no se separan me encanta el libro de Love, Rosy y me gusta que viene narrado desde que ellos eran niños los protagonistas entonces me gustaría haber pasado con ellos el día del niño porque eran unos traviesos de verdad que se les ocurría cada cosa creo que nosotros junto con la magia de Harry y la telepatía de Matilda haríamos una locura el día del niño pero sería súper divertido la pregunta no me dice que muestre una foto mía de niña y pues como no tengo los álbumes a las manos se las voy a dejar por aquí esto soy yo de niña no sé de qué tan niña ponerla pero esta es la foto que casi siempre pongo de niña trataré de poner unas dos para que se rían o me digan si me sigo pareciendo cuando era niña número 10 libro que le darías a un niño en su día y yo sin duda le daría a la peor señora del mundo de Francisco Hinojosa es un libro que tiene todo tiene comedia tiene enseñanzas tiene dibujos graciosos y cumple con todas las características para leerse rápido que sea divertido y que valga la pena que te sientes y para convencer a un niño que se sienta a leer o que le llegues con un regalo que sea un libro y te ponga cara como de me trajiste un libro el día del niño creo que esta sería una opción para que al terminar me dijera gracias y no me dijera me debes un regalo la pregunta número 11 dice los libros de tu estantería de izquierda a derecha hasta el 30 y muestre el libro que salga pues este reflejará a tu niño interior la verdad es que como bueno yo hice las preguntas yo ya sabía cuál era la pregunta número 11 entonces me puse y conté cuál era antes de ponerme a grabar para no tardarme tanto y que no pusiera largo el video y el libro que me salió porque yo elegí mi estantería de que lado porque es la izquierda fue viviendo mi película de Paula Pimenta el primer libro la estrella de Fanny creo que esto es como brujería porque Fanny tiene muchas de las características que yo tenía cuando era niña este libro te muestra la transición de Fanny y creo que yo también era muy apegada a mis papás yo también era muy segura tenía mis hobbies quería hacer cosas diferentes creo que el libro sí refleja algunas cosas de las que tuve en mi infancia entonces sí era un libro para mí además de que el color todo es como de verdad reflejara lo que yo era fue muy extraño la verdad y bueno este es mi niño interior o esta soy yo mi niña interior y por último va la pregunta número 12 que dice a tres personas que hubieras querido conocer de niños ya saben primeramente que por aquí les dejaron una fotito o su canal para que se pasen si los quieren conocer yo creo que primeramente Alejandra porque ella es muy tierna quisiera saber cómo hubiera sido de niña y si también era lectora me imagino que también era lectora de niña entonces también quisiera saber qué onda con eso el segundo sería a Gwen de Palomitas para leer un libro porque a Gwen le gustan las cosas de terror le gustan las cosas medio medio tétricas y me gustaría saber si de niña también era así entonces quiero saber qué nos contesta en estas preguntas pues no podría faltar a Nayeli de New Readers porque pues yo creo que si hubiéramos sido amigas si nos hubiéramos conocido cuando éramos niñas hubiera sido una locura y sería interesante más bien me pone a pensar cómo hubiera sido y ya saben que ustedes quienes el video háganlo yo sería contentísima que lo hicieran y porfa si lo hacen déjenme abajo el link para que yo pueda pasar a verlo porque me encantaría bueno este fue el book tag del día del niño espero que el video les haya gustado que se divirtieran conmigo que se dieran un poquito de verme disfrazada y pues que si les gustó mi canal y no están suscritos pues se suscriban para que sigan viendo mis videos para que sigan estando en contacto conmigo y si no les gustó pues suerte para la próxima espero que me den otra oportunidad en otro video bueno yo soy Lupita mi canal es Lupita Angel espero que el video les haya gustado y nos vemos la siguiente vez adiós feliz día del niño parezco el payaso de eso la verdad en su versión femenina y el chico me el chico suyos el chico